Una hipotética intervención militar en Venezuela para lograr un cambio de régimen es tema de discusión muy sensible en el país y más aún cuando se plantea la idea de que Colombia participe. Nuestro corresponsal en Caracas, Jorge Luis Pérez Valeri, consultó a varias personas sobre este tema y nos preparó el siguiente informe. Es una discusión delicada de adentrarse en Venezuela, pero del que todos tienen una opinión. Si vienen a buscar a los que son, chévere. Ahora, si vienen a destruir a todo el que se la atraviese, no estoy de acuerdo. Creo que los venezolanos tenemos que aprender a salir de eso nosotros mismos. Si es factible, pero no, pienso que no va a ocurrir. El tema hierve en las redes sociales, donde abundan las posiciones, muchas radicales, y usuarios que rechazan o apoyan la idea. El Centro Latinoamericano de Estudios de Seguridad de la Universidad Simón Bolívar tiene una respuesta firme. Esa es una soberana torpeza. Este instituto, de una de las universidades más críticas al gobierno de Nicolás Maduro, no avala la idea de una opción armada en la que además se implique a Colombia. Independientemente de quien tenga una relativa superioridad militar, ninguna de nuestras sociedades va a salir ilesa de ese conflicto. No se trata de vaticinar el desenlace de un conflicto a priori cuando eso es imposible determinarlo. Lo que sí es posible determinarlo es que va a sufrir el pueblo colombiano y va a sufrir el pueblo venezolano. Advierte de consecuencias regionales en las que el país vecino llevaría el mayor impacto. Va a ser una fuga masiva de refugiados. La mayor parte de esos refugiados se van a asentar en Colombia, como es lógico suponerlo, por la cercanía geográfica que tienen. Los académicos rechazan la movilización de tropas por parte de Venezuela. También la postura de Estados Unidos de no descartar la opción militar. Lo que terminan es dándole razones al gobierno venezolano para que el gobierno venezolano continúe haciendo lo que ya ha venido haciendo, es decir, cercenar las libertades, perseguir la disidencia bajo la excusa de agresiones que vienen de afuera. Confían en un solo mecanismo como solución, aunque es una postura que rechazan los opositores más enfrentados al oficialismo. En todas las crisis históricas de magnitudes similares a la nuestra, el diálogo ha prevalecido como mecanismo de solución. En las calles, entre los venezolanos de a pie, sin recurrir al lenguaje académico, los mensajes a favor o en contra coinciden en algo. Quieren una solución pronta de sus problemas. Siempre hay que no perjudique a nadie, pero una intervención que venga directamente a llevarse al príncipe azul que está ahí. Bueno, yo soy reservista, yo lo que tengo que presentarme, más nada. ¿Qué piensas hacer en ese caso eventual? Muchas cosas. En mi país, si tengo algo encima, el que se me atraviesa, lo he hecho para abajo.